Claro, disfruté más estando en división de menores que de profesional, definitivamente creo que de profesional lo disfruté en los primeros 3 años y después no lo odié ni no lo quería, pero ya no era tanto un disfrute, era más una responsabilidad. A los 12 años de irse a Venezuela, ¿estabas solo o qué? Vivía en la casa de él, que era del tamaño de la ELU creo, pero solo, porque el tipo paraba viajando por el mundo. Le encantaba, apasionado por el fútbol, tenía como 27 años, me acuerdo cuando él me llegó, pero vivía solo porque sus papás venían de descendencia libanesa y se la pasaban más en el Líbano. En Venezuela. De hacer esa transferencia de Alianza me la había vendido 3 veces. O sea, yo me acuerdo que en Alianza estaban los directivos del independiente ya en Matute y llamaron a Raúl diciendo que lleve a mis papás para firmar el contrato. A ver, fue mi papá y le dijo, ¿y usted quién les ha dicho que mi hijo sea el independiente? Le dijo, no, pero es que es un buen contrato, ¿pa' ustedes? Bienvenidos a Metapodcast, un espacio donde conversaremos con futbolistas, técnicos y diferentes expertos de la industria del fútbol con el propósito de compartir información que nos ayude a mejorar el proceso de formación de menores. Creemos que mientras más información de valor podamos compartir, aprenderemos todos a hacer un mejor trabajo con los jóvenes que sueñan ser futbolistas y evolucionará el deporte en nuestro país. Además de Metapodcast, con Metafútbol estamos aperturando este verano nuestras academias para niños y jóvenes de 5 a 17 años, donde a través de nuestra propia metodología de entrenamiento enseñaremos de manera divertida los secretos del juego. Si estás interesado en participar y ser parte de Metafútbol, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o WhatsApp. Ahora sí, empezamos con el programa. ¡Fly, chico! Flaco. ¿Qué dice, chinito? ¡Qué gusto verte! Hasta acá los años, chino, que te dejas ver también. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme, Chinito Contento de estar acá La verdad que Primero agradecerte Por aceptar Fue un invitado así Rápido, fácil De convencer Así que te agradezco por eso Por tu disponibilidad Por tu disposición Felicitarte también Porque te sigo por redes Y este Veo en ti una actitud Bien madura De mucha autocrítica Que creo que Podemos sacar provecho De todas tus vivencias, experiencias De las cosas buenas, de las cosas de repente Complicadas Que te ha tocado vivir Así que Gracias nuevamente por Estar aquí con nosotros No, gracias a ti Gracias a ti, Chino, por la invitación No había mucho que pensar Cuando me dijiste La verdad no sabía Que estabas haciendo un podcast Gracias a ti por la invitación No había mucho que pensar Había que coordinar tiempos Nada más Y acá estábamos, Chino Como dices tú En lo que se puede ayudar Bienvenido sea Todo iba perfecto Todo iba perfecto Con el flaco Habíamos coordinado Fecha Hora Me dijo todavía Tranquilo, Chino Ya lo agendé Y dije El flaco Ahora agenda Y llegó tarde El tráfico, Chino Tú sabes que Lurín no es algo No es cosa fácil Ah, yo no sabía que te venías De Lurín Sí, pero Igual Pucha, no, no El tráfico en Lima es tenaz La verdad que había coordinado Un proceso De una hora De camino Pero Me he hecho como dos horas No, gracias Pero acá estamos Acá estamos Se agradece A ver, flaco Empezando un poquito A la entrevista Cuéntame un poquito De tu niñez Ahí Naciste en Venezuela ¿No es cierto? Sí, sí Hasta los Me trajeron muy niño Me trajeron bebé casi Al año de nacido Me trajeron a Perú Ah, ya, ya, ya Y luego regresé Ya solo A los 12 años A Venezuela A vivir Y viví Hasta los 15 años Ah, o sea que Primero Regresaste Acá al Perú De los 12 Hasta los 11 Ahí Viviendo en el Callao Viviendo en el Callao Exactamente No, hasta En el Callao Viví de los 12 Hasta los 7 años Y de ahí Nos mudamos A Lurín Ya con mi papá Y allá vivimos Hasta los Yo ya viví Hasta que ya Llegué al fútbol profesional Salvo en ese Margen de 11, 14 De 12 años A 15 Que me fui a Venezuela ¿Qué te quedan Más De qué época Te quedan Más recuerdos? ¿En la época En el Callao? ¿En la época En Lurín? De ambos De ambos Porque en el Callao Tú sabes cómo se vive En el Callao Es un poco más Barrio Sales a jugar A la calle Todos los días Conoces a Los chicos Ya están un poco Más avanzados De mente En Lurín La gente era un poco Más sana En Lurín recién empezaba Me acuerdo que no Habían pistas Entonces como que Era algo Más pueblerino Lo que era Lurín Callao ya era Ya era un Distrito bien conocido Donde yo vivía Vivía mucha gente Era muy poblado Lurín recién se estaba Poblando Entonces de ambos Lados me queda En el Callao Ya llegué Ya conocí muchos amigos Ya era una vida Cotidiana En Lurín Uno fue haciendo La vida cotidiana Con los niños Que iban llegando De todos lados Mientras iba poblando Y ahí en el Callao Jugabas en la calle ¿En qué barrio era? Yo me acuerdo En el Callao En ese edad Me acuerdo que estaba En una academia Que se llamaba Riera De un profe Que le decían Pescadito Me acuerdo Buena Y jugaba Yo vivía en la ciudad El pescador En la zona 3 Lo que ahora es El Gualberto Lizárraga Claro Ya yo en ese tiempo Había pues un Era un basural eso Era un campo grande Donde la gente Iba a botar su basura ahí Pero nosotros ahí jugábamos Pues no era tierra nomás Ya después Hicieron el Gualberto Lizárraga Y bueno ahora está bonito Pues no ¿Qué recuerdos de ese profesor? Muy pocos en realidad Pero los pocos que tengo Que era buena gente Más que un buen entrenador de fútbol Era más un amigo Un amigo que te llevaba Que te enseñabas Como se dice a las patadas No se patea así Se patea asá Y cosas así Pero te enseña Dentro de todo Quizá no te va a enseñar A patear con una parte externa Pero te enseña Lo que es la vivencia En el fútbol A compartir con los compañeros Y ese tipo de cosas Pero sí lo recuerdo con cariño La verdad no sé Si seguirá vivo Le perdí Le perdí el rastro Pero La mayoría de futbolistas Allí en el Callao O que vivieron en el Callao Han pertenecido A esa academia Riera No sé si seguirá existiendo Riera Es increíble ¿Cómo salen jugadores del Callao? Sí Uf ¿Por qué crees? No porque Para empezar Es una provincia constitucional No es muy grande Pero aparte está eso Que los niños Desde muy pequeños Salen a la calle Juegan en la calle Así como también Ya bueno Ahora último Las autoridades Están haciendo algo mejor De incentivar mucho más El deporte Como te comento Antes no había ese estadio El Gualberto Lizarra Ahora lo hay El mismo Yaguarhuaca Que ahora está pues inmenso Que está a la espalda del Grau O sea El mismo Campolo Alcalde Que ahora es O sea Y eso te ayuda Pues no Este chino A que los niños Conforme vayan creciendo No se pierdan Porque ahí en el Callao Era de dos O jugabas fútbol O trabajabas O te dedicabas A lo malo Que no era lo ideal Pero que era un camino El más fácil Como se puede decir Aparte pues Normalmente un niño Trata de ver siempre Un ejemplo Y el ejemplo Era un asaltante banco Una cosa así No digo que todos Hayan sido así Pero en su mayoría Había gente que era así Entonces Pues qué es lo que tiene Una persona que se dedica A eso Dinero Buenos carros Buena ropa Entonces Que es lo que todo Todo niño quiere Quiere eso No que no es la forma No es el camino Como se dice Pero gracias a Dios Ahora el Callao está Mucho más tranquilo He ido de vez en cuando Y pues se puede vivir Tranquilo Y ahora Último que jugué en el Boys En el 2019 Este 2020 La verdad que el Callao Está espectacular Ha cambiado mucho Ha mejorado mucho Siempre hay sus cositas Como en todos lados Pero en ese aspecto Si se ha mejorado bastante Hay muchas más oportunidades Para los chicos Y ese paso del Callao A Lurín A una vida mucho más tranquila Así Sí, claro Uno estaba acostumbrado A la chacota A la palomía Y en Lurín Pues la gente era sana En Lurín la gente era sana Entonces era como que Me aburro Me aburro acá Al principio Me aburro acá Y no tenía amigos Y no salía Hasta que ya La gente empezó a salir Y uno empezó a salir Y ya Pues te acostumbras Tú comenzaste a armar el grupo Yo empecé a armar la chacota Ahí con unos amigos Que hasta el día de hoy Son mis patas Y ahí parábamos Con todo el barrio Pues no Chicos que llegaban nuevos Chicos que se sumaban Y también jugabas ahí Jugaban la tierra Sin zapatos Pues no Porque en ese tiempo No sé si tú has sido Lurín chino Antes de llegar ya A Lurín pueblo Por la antigua panamericana Hay una arena Que es como de playa Claro, claro De desierto Claro Así era donde Cuando yo llegué a Lurín Que bueno es Lurín Pero en realidad Ese Como esa organización Se llama Puente Lurín Julio Cetello Ya Era de esa tierra ¿Para qué ibas a usar Zapatillas ahí Pechino Si te entraban dos kilos De tierra en cada zapatilla Si para ir al colegio Nomás Ibas con tu zapato De colegio Y llegabas Pero hasta que Con un kilo de tierra En cada zapato Entonces a la hora de jugar Salías sin zapato Y disfrutabas más en invierno Porque en verano Hasta que la tierra Te quemaba De verdad Pero fueron dos años Que hubo tierra Y después Gracias a Dios Ya lo aplanaron Pero no estuvo plano Ya después Le pusieron pistita ¿Qué crees Que aprendiste Ya viendo un poquito Con el tiempo Ya atrás ¿Qué crees Que aprendiste En ese espacio De tierra? Aprendes todo ¿No? Una aprendes A jugar sin zapatos Otra Sobre todo En ese tiempo Pues no piensas Mucho en ser futbolista Pechino En ese tiempo Juegas fútbol Por divertirte Por salir con los amigos Pero pues te enseña A vivir todas las realidades De la vida ¿No? Porque no es fácil Pues este Pucha Entrar a tu casa Que quizá tiene piso Y barrerla 15 veces al día Porque se llena de tierra ¿No? Y eso era lo que nos tocaba hacer Entonces te enseña A ver otro tipo De realidades ¿No? Ya cuando estás más grande Miras en lo que has vivido Y es otro tipo De realidades ¿No? Que ahora sobre todo Le enseñas a tus hijos ¿No? Que no es fácil ¿No? En ese momento Lo tomas como que Ok Que chévere ¿No? Porque no tienes La responsabilidad Quizá que mi papá Si lo tenía O mi mamá Pero ahora Pues uno que está Ya grande Uno Se da cuenta De que no era Un momento fácil Para mi papá Para mi mamá ¿No? Seguro Pero uno pues No tenía preocupaciones Pero te enseña muchas cosas ¿No? También las amistades Que uno hace En la parte técnica ¿Qué te enseñó Jugar en la arena? Porque si supongo Que los controles Es más difícil Llevarla Es distinto ¿No? Es distinto Claro Te enseña a eso Algo que usaste Después para el fútbol Uff A ver Yo creo que me dio velocidad Para empezar Porque de por sí Jugar en la arena Así que es pesada Y eso Hasta que tienes que estar Corre, corre, corre Y te da ese tipo Y te da ese tipo de velocidad ¿No? Ese sprint Creo que en eso La salida Que tenías En eso me dio mucho Porque a pesar que pusieron pista Lo seguía haciendo de grande ¿No? O sea, 13, 14, 15 años Con mis amigos Nos íbamos a correr Nosotros les llamábamos Ir a correr a la pampa ¿No? Porque es un pampón Y nos íbamos a correr a la pampa Pues todos los días ¿No? Y este Y eso es lo que te da Pues la velocidad El sprint ¿No? Ese mano a mano Que sales rápido Tenías eso Creo que eso Eso es lo que Lo que te puede dar la arena ¿No? Sobre todo la arena ¿No? Y yo supongo ¿No? Me traslado a ese momento Tuyo Y tú tenías ese Ese dribbling De que te parabas Tenías la pelota Y pum La lanzabas No más larga Ese cambio Ese cambio Ese cambio Ese cambio Ese cambio de dirección Ese freno y arranque ¿No? Y también También una cosa Que me dio este chino Es que yo no he sufrido Casi de lesiones Ah mira O sea Lo único que a mí Me operaron Del cartílago de crecimiento Fue porque se me rompió El cartílago Porque no respeté el proceso Normalmente cuando tú Agarras el desarrollo Te sale pues el cartílago De crecimiento A algunos les sale Les molesta A otros no ¿No? Sí Pero yo no respeté Ese parón Que debí tener Porque normalmente Dejías dejar de jugar Ciertos meses Para que eso Se desinflame ¿No? Y pues Y yo seguí 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 Y terminó Por romperme Por romperse el cartílago Pero fue la única lesión La única operación Que he tenido En realidad En 17 años Que he jugado Fútbol profesional ¿No? Después me desgarré Una vez en mi carrera Que hace sido Hace como dos años En el 2021 Pues no he tenido lesiones Pechino ¿No? Por ahí un tironcito Que te pisan Que unes gince ¿No? Que son cosas normales ¿No? Pero de ahí Que he sufrido de algo Hasta el día de hoy Nunca me han operado Los meniscos Por ejemplo ¿No? Que yo veo jugadores Que a los dos o tres años Ya están Ya los están No pero yo me refiero De 18, 20 años Y ya los estamos Operando los meniscos ¿No? Sí Entonces gracias a Dios Creo que eso Eso la arena Y eso te ayuda Me ayudó a no sufrir Mucho de lesiones Puede ser Y también era La alimentación Era básica También ¿No? O sea No comía carne Todos los días Pero menestra Así seguro Pero tú eras Cofleras ¿No? Esa era mi contextura Pues ¿No? Ya mi contextura Siempre ha sido ser flaco Porque yo me comía La comida de mis hermanas O sea siempre he sido De buen día Comía bien igual ¿Te acuerdas que Yo iba en las concentraciones Y no concentraba yo Pero me quedaba hasta el final Con tal de almorzar Ahí con ustedes Que terminaba comiendo Más de lo que concentraba De verdad De verdad Ya me acordé Y el rol de tus papás En esa época ¿Cómo era? Más el de mi mamá ¿No? O sea El de mi mamá Era más el de tema De crianza Porque mi papá Trabajaba pues Todo el día Salía Yo me acuerdo que Los únicos días Que veía pues Un día completo A mi papá Eran los domingos Porque mi papá Salía el lunes Cuatro de la mañana Y regresaba A nueve Nueve y media de la noche Entonces ¿Qué hacía? Mi papá Cenaba Y se quedaba a dormir ¿Qué se dedicaba tu papá? Mi papá Bueno Mi papá tenía varios trabajos Pero en ese tiempo Mira Era chofer de japoneses Ah mira Sí, sí, sí Es más Mi papá Estuvo afuera De la embajada de Japón Cuando pasó el ataque terrorista Mira Sí, sí, sí Estuvo ahí Porque él Era chofer de japoneses Y fue por muchos años Chofer de japoneses Entonces era un tema Que los japoneses Pues son muy ordenados Entonces creo que Él tenía que estar Seis de la mañana En la casa de ellos Paradito Así como soldado Y nosotros vivíamos en Durín Pues no Y en ese tiempo No era como ahora Pues chino Que tú sales Y pasan dos mil carros Pues no Para que te lleven Antes tenías que esperar Que pase el micro Y llegar temprano Encima Mi papá Los japoneses Vivían como Como por Monterrico Entonces tenía que bajarse Y caminar como Media hora Chambón Entonces se levantaba A cuatro de la mañana Para irse a chambear Y regresaba a nueve de la noche Pues muerto Y se echaba a dormir ¿Y tu mamá? Mi mamá no Mi mamá siempre estuvo con nosotros ¿Y cuál era su rol ahí Contigo en el barrio En el fútbol? Con el fútbol Mi mamá era la que Prácticamente criaba O sea Era un tema que andaba pendiente De todo Del colegio La comida La comida La limpieza El orden Tenía que estar ahí Si era Si te daba permiso A veces uno se demoraba un poquito Y te iba a buscar O sea Siempre estuvo ahí Mi mamá era No solamente conmigo Sino con mis hermanas también Y a mis hermanas La mayor Ya después Estando un poco más grande Ya la ayudaba Pero eran las que más estaban Mi papá era como que más Más trabajo Pero o sea Siempre también Cuando uno se portaba mal O algo Puta A ese si le teníamos miedo Si Mi papá era muy recto Muy terrible Anda mira Si Si Y quien te acompañaba Al fútbol Quien te llevaba Mi mamá Mi mamá Mi mamá me acompañó A ver Cuando yo entro a Cantolao Tenía si no me equivoco Nueve años Tu entras a Cantolao Cuando Cuando ya viví Ya estabas en Lurín Y de Lurín hasta el Callao Pechino Que abusivo Eso es lo que no sabe la gente Claro De Lurín hasta el Callao Porque La central Cantolao En ese tiempo No había muchas academias Como ahora las hay Que son este De sedes En ese tiempo Era Cantolao Me acuerdo que había uno en la Molina Que no era el central Era como que la única sede Que tenía Cantolao Y la central Que estaba en el Callao Entonces yo tenía que irme Me acuerdo que ese tiempo Entrenábamos Tres veces por semana Lunes, miércoles y viernes Y yo salía del colegio Mi mamá me recogía Con el almuerzo en Taper Y nos íbamos en el bus Pues no Y Que tampoco había papasaje Pechino Entonces Iba mi mamá Y yo sentado en sus piernas Con nueve años Y comiendo peces en el bus Pero era parte de No Me acompañó hasta que tuve Once años No, menos Diez años O sea Como que un año entero Me acompañó Y ya yo aprendí a irme solo Y ya pues me iba solo A entrenar hasta el Callao Es una forma Es un reflejo Del hambre De la ambición De las ganas De jugar al fútbol La que uno hace esas cosas Claro que en ese tiempo Lo haces más por diversión O sea Todos los nueve años No tienes idea De que puedes llegar a O La trascendencia Que puedes llegar a tener En el fútbol Yo creo que Yo me acuerdo Y tengo recuerdos De que en ese tiempo Lo hacía por diversión Porque me gustaba Porque me apasionaba No lo hacía No es un sacrificio No lo hacía Como un sacrificio Exactamente Y la verdad Es que lo disfrutaba Es realmente Los momentos Donde disfrutas el fútbol Antes de que llegues A profesional Esos son los momentos Que llegues a profesional Yo disfruté más Es lo más puro Claro Disfruté más Estando en En división de menores Que de profesional Definitivamente Creo que de profesional Lo disfruté Los primeros tres años Y después No lo odié Ni no lo quería Pero ya no era Tanto un disfrute Era más una responsabilidad Pero de chico En división de menores Lo disfrutaba Lo sentía Qué bacán Interesante No sabía esa historia De ese tramo Que te metías De Lurín Hasta el Callao Para Sí Este Después bajó un poco ¿No? Ya la victoria Claro También era un tramito largo Pero ya Ya menos Eso vamos a hablar después Porque después Entonces te vas a Venezuela De ahí No, de ahí me voy a Alianza Cantolao A Se diluye Hubo unos problemas internos Ahí con Me acuerdo con el entrenador No sé No me acuerdo ni quién era Y los papás De Cantolao A Aquí teníamos un cuadrazo Pues te estoy hablando En ese Cantolao A Estaba Yohan Vera Que llegó a debutar Alonso Basalar Yosimar Yotun Diego Pizarro Teníamos un buen cuadro Yo vi de la Cruz Un cuadrazo Jose Muñoz Jairo Jairo Hernández No, no Jairo es de Alianza Siempre fue de Alianza El de Pisco Alianza Jersey Jersey Zókola También estaba en ese Cantolao Claro Ya ves Ya me hiciste acordar Y se diluyó Entonces la gente Fue tomando sus Sus rumbo Y para eso Ya a mí antes Me habían hablado de Alianza Se me había acercado El profesor Basalar Que para descanse Para llevarme Pero yo Yo estaba agradecido con Kiko Pues que me apoyó un montón Y aparte que Cantolao Viajaba mucho Y a mí pues me gustaba Pero yo chivolo Que yo iba a pensar Viajar tanto Por el mundo Y agarra Y ya Él te buscó El profe Basalar Después Cuando se diluye esto Todos se van Me acuerdo Al chírculo Al chírculo esportivo Todo La mayoría Se van al chírculo Y yo voy al chírculo Pero no me gustaba No sé O sea La verdad Que muchos blanquitos Honestamente No por los blanquitos Sino por como hablaban De lo que hablaban Su estilo de vida No me gustaba No me sentía cómodo Entonces Basalar Agarra Me llama Me acuerdo Mi tía Cecilia La mamá Y me dice Oye Reymond En Alianza Te están diciendo Me están diciendo Que te lleve Para que vayas Te gustaría ir Y yo Sí tía Bacán Normal Yo voy Y me acuerdo Que fui Y estaban probando La gente Me acuerdo Y no El profe Basalar No me dejó probar Agarró O sea Yo me acuerdo Hasta me palteé Porque Yo fui pues Con el bombo De jugadores Que habían ido Hasta que eran Un montón Esas pruebas masivas Y el profe Basalar Cuando ve la lista Porque yo me había inscrito Y toda la vaina Y me dice Manco Tú no Me dice Tú te vas a sentar allá Chucha Dije ¿Qué hice? Y cuando me fui a sentar Después se me acercó Y me dijo No tú no necesitas Pasar prueba Yo ya te he querido Traer antes Y a partir de lunes Me acuerdo que eso Fue un sábado Que fue la prueba Y me dijo A partir del lunes Ya empiezas a entrenar Con nosotros Agarró Y me dijo Anda habla Con la señorita Sara Me acuerdo que en ese tiempo Era la asistente social Sara Diestro Por si necesitas colegio Necesitas Que te apoyen Con los pasajes Efectivamente yo fui Estaba el Cholo Castillo Me acuerdo ahí El Cholo ya me había visto Jugar también Y me apoyaban Con pasajes Y con el colegio En el colegio En realidad estuve poco tiempo Porque igual me quedaba muy lejos Entonces imagínate Entrar en el colegio Siete de la mañana Y yo de Lurín Salí que cinco Entonces ya me quedaba Demasiado lejos Entonces ya no Me salí Y me volví a meter A un colegio de Lurín Y ahí empezó pues Lo que vino a ser Alianza Que estuve un año Ya un año no más Y Claro Fue como que Cerca a los once Y cuando cumplí Doce años y pico Me fui a Venezuela Me fui a Venezuela Porque había habido Una copa de la amistad Y había venido Un empresario Con un equipo venezolano Me había visto Se había enterado De mi nacionalidad Y me ofreció Irme por plata Pues no ¿Ah sí? Había que apoyar en la casa Entonces me pagaban Me acuerdo 150 dólares mensuales Mentira Y ya con Imagínate Con 12 años 150 dólares Para mí era bastante Entonces era una manera De apoyar en casa Y la situación No estaba fácil Pues me tocó irme Estuve tres años allá Ahora A los 12 años Irse a Venezuela ¿Qué? ¿Y estaba solo o qué? Vivía en la casa de él Que era del tamaño De la ELU creo Pero solo Pues no Porque el tipo Paraba viajando por el mundo ¿Cómo fue eso? Él era un empresario Que De familia multimillonaria ¿No? Porque él Sus papás eran dueños Me acuerdo del banco Que en ese tiempo Era como decir acá El BCP Ya Y el tipo Le encantaba Apasionado por el fútbol Tenía como 27 años Me acuerdo cuando Él me llevó Pero vivía solo Porque sus papás eran O sea Venían de descendencia Libanesa Y se la pasaban más En el Líbano Que en Venezuela Y él viajaba por todo el mundo O sea Jugaba el Barça Y mañana sacaba su pasaje Y se iba dos semanas a España Y jugaba el Manchester Cosas así Y yo con Soledad Solano Ahí pues Solo Y ya Sabía agarrar mi micro Para irme a entrenar Y venía ¿Cuánto tiempo aguantaste eso? Eso fue como Un año y medio De ahí Llorabas Lloraba Lloraba Sí O sea Te extrañas Pero tuve muy buenos amigos Que hicieron que eso O sea Como que se reduzca un poco Porque Como era el equipo Donde yo jugaba Donde yo entrenaba Y jugaba Chicos de mi edad Que me llevaban a sus casas O me invitaban al cine O a pasear Cosas así Entonces como que Te aminora un poco El sufrimiento Pero igual Llorabas Después del año Año y medio Ya te acostumbras Igual sigues sufriendo Pero ya no tanto Como al principio Que quieres agarrar tu maleta Y irte Los primeros tres meses son Ahora el tema De agarrar tu maleta Y irte Es como lo hacías Si el tipo no paraba No paraba ¿Me entiendes? Hasta que cuando cumplí 15 años Yo le dije Que ya no Daba más Pero tenías O sea ¿Te has quedado cuánto tiempo? Tres años Tres años Claro Claro Ahí viene lo que fue La selección sub-15 Y ¿Cómo se dio eso? En Venezuela Porque tú jugaste por Venezuela Claro En Venezuela hacen un torneo Que se llama La Nacional Que participan Todas las provincias Del país En este caso Sería como decir Chiclayo Trujillo Piura Suyana Se juntan en una sola sede Y hacen el torneo nacional Allá hacen lo mismo Yo estaba En la selección Que se llama La selección de Bolívar Que era Como decir La ciudad Y fuimos Y nos reunimos Y justo venía El sudamericano sub-15 En En Bolivia Y nosotros llegamos A la final Contra Distrito Federal Que es como decir Caracas Y le ganamos la final Que era el favorito Había ganado todos sus partidos 7, 8, 0 Y nosotros ganamos Esa final La ganamos Y ahí es que De esa selección Nos convocan a dos José Manuel Velázquez Que llegó también A jugar a la selección mayor Y a Mino A la sub-15 Y primero fueron Como microciclos ¿No? Donde van un montón De chicos De muchas provincias Este A veces Era una vez al mes Microciclos A veces en Caracas A veces en San Cristóbal Te juntabas ¿No? Te mandaban los pasajes Te ibas Y te quedabas Una semana Diez días Y la lista final Pues quedé ¿No? De la sub-15 ¿Sabes quién estaban ahí? Estaban los dos nietos De Paez Del técnico Estaban José Carlos Y este Gustavo El profe Richard Gustavo Paez Gustavo es más Es el hijo De Raymond Paez Que es el asistente De Richard ¿Te acuerdas? Claro, claro Que vino Y ahí yo jugué Con ellos dos En esa sub-15 Y nos enfrentamos A Perú Pues Ya Y le ganamos 2-0 Y ahí fue que me ve El profe J Creo Porque el profe J Fue como que Él era asistente De esa sub-15 Pero me acuerdo Que el entrenador Pavoni No fue Porque el mundial Fue acá ¿Te acuerdas Del sub-17? Sí Y como Pavoni Era asistente De Picerni Se quedó Y fue J No más allá Entonces ya Al regresar yo De vacaciones Supuestamente Pero yo ya le había dicho Al tipo que yo ya No me quería Quedar allá Que ya no Pues que probablemente Yo no regrese ¿No? Me había ofrecido Mucho dinero Por quedarme ¿En serio? Contrato profesional Me acuerdo Pero Yo no aguantaba más Ya en verdad Ya me había aburrido Ya estaba un poco más grande Entonces este Cuando vine Fui a ver un partido De alianza De mi categoría Tenía amigos ¿No? Que en ese tiempo Todavía hablaba con ellos Y ahí fue que me había el cholo Y me dijo ¿Dónde has estado? Me dice Tanto tiempo Yo le expliqué Y me dijo Bueno Si quieres regresar Las puertas pues Están abiertas Y así fue Ahí regresé Ahí ya con 15 años Y a los Dos meses pues Me suben al primer equipo Chiquillo Te subieron pues Claro Peluso Y este A los dos meses Me suben al primer equipo Y me hacen contrato Pues Yo creo que por algo Pasan las cosas Eso fue antes Del sudamericano De la 17 ¿Cierto? Mucho antes Tenías 15 años Tenías 15 años Todo chiquito Flaquito Te subieron Me acuerdo Pero este El primer partido De práctica Me acuerdo No sé a quién le hiciste Un sombrero Saliste por un lado A Yair ¿Verdad? No Pero este A los 15 años Me subieron Pechino Y ahí ya Empecé a entrenar Pues con el primer equipo No jugaba ¿Te acuerdas? Trenaba toda la semana Y me iba a jugar con Me acuerdo que ya no Me jugaba con mi categoría Ya jugaba con la sub 20 En ese tiempo Que ya era de Lías De Carlos Flores Ya me hacían jugar Con esa categoría ¿Y qué tal esa experiencia En esa época? ¿Con qué te quedas De esa época En Alianza? O sea, imagínate En menores O sea, todavía En menores En menores fue lindo Alianza siempre ha sido Una familia Ahí te tuvo El profe Jaime también Claro Ya Jaime me tuvo Ya Jaime Yo jugaba con Jaime Cuando ya estaba En el primer equipo Que yo me iba a jugar La sub 20 Y esa la tenía Jaime Pues profe buena gente El profe Jaime Uff Este Alianza es una familia La verdad que creo Que eso quizás Se ha perdido un poco No sé No estoy en la interna Pero el último Los últimos dos años Que estuve en Alianza Fue en el 2015 2016 Este Ya no sentía Tanto esa Eso que sentías Esa mística Esa mística Ya era un poco Más profesional Más Más parametrado Todo Pero igual Lindo Pues Alianza Siempre va a tener Esa cosa De que Los jugadores Que llegan Se identifican Mucho con la institución ¿Quién diría Cerrando un poquito Tu etapa De formación De niño De joven ¿Qué profesor Te marcó? ¿Quién dirías Pucha Este profe Si no fuera por él No hubiera aprendido esto O no hubiera ido el otro Nombrar a uno Sería pues Sí Yo sé que es medio injusto Sería injusto Porque fueron Varias etapas Por ejemplo En Cantolau Yo te puedo nombrar Al profe Luis Cotito Que la verdad Me ayudó mucho Era como Como un papá Para todos El profe Vas a hablar En Alianza Que Todo el mundo Lo adora De mi categoría Al menos Todo el mundo Lo adora Todos los chicos Hablan bien de él Era renegón Pero a la vez Era pucha buena gente ¿No? Todo el mundo Lo adora en Alianza El mismo Jaime Jaime Duarte Que siempre Siempre que querías Conversar con alguien Era la persona Indicada Sabía que decirte Te contaba sus experiencias Y tú ibas aprendiendo El mismo Cholo Castillo Que yo si lo pude disfrutar Que la verdad Te hablaba mucho Te hablaba bastante Y era un poco Un poco Un poco no Bastante renegón A la hora que Que estabas perdiendo Un partido o algo Y entrar al Camberín Hasta que tenías que Meter la cara en el baño Pero después de todo Pucha Te ayudaba un montón Siempre Siempre estaba ahí Hablándote Y sobre todo Velando por la integridad De los chicos Porque Yo He sabido verlo Al Cholo Castillo Darle pasajes A alguien Que no estaba Ni siquiera inscrito En la asistenta social O sea Sacaba de su bolsillo Para apoyar Y eso creo que Que dice mucho De lo que él quería Alianza Nosotros también Quisiéramos Que este podcast Sea un espacio Para Que sea Homenaje También para los profesores Que se dedican a menores Que son capaces De hacer todas esas cosas De jalar De llevar a los chicos De darle su pasaje De repente Darle su comida Porque no se Tomó muy buen El desayuno Andamos Acá en una sociedad En la cual Pucha Todo el mundo Anda quejándose Que la formación De menores Es mala Si puede ser Que hay muchas Deficiencias Pero también Hay muchos profes Que por vocación Claro O sea Lo que pasa es que Esos profes En menores Bueno Al menos En esos tiempos No tenían armas Pues no O sea Ellos trataban De hacer lo que podían Con lo que podían Ya no es como ahora Yo creo que ahora Se está mejorando Todavía no es Una formación De menores buena Todavía no lo es Pero se está mejorando Y eso es un proceso Pues no chino O sea No puedes tratar De cambiar En cinco años Lo que viene De una historia Así es Ahora yo creo que Se están teniendo herramientas Para trabajar mejor En menores Si si Ha ido cambiando Evolucionando Los torneos son distintos Hay más equipos Claro Bueno Eso trae también Sus problemas Pero Pero si ha ido cambiando Ha ido mejorando Este Ya Entrando ya A tus inicios En el fútbol Profesional ¿Cómo fue Fue llegar Al primer equipo Con 15 años? ¿Te trataron bien Los mayores? ¿O no? No, si Si, si, si Yo tengo los mejores recuerdos Había un camerín Bastante mayor Cuando yo llegué Estabas tú Cafú Salazar Chuliza Olchese Pepe Soto Pepe Soto Pepe Soto Me acuerdo que había Un camerín bastante grande ¿No? No me refiero tanto En edad Si no me refiero A que todos venían Ya de una De un De años De varios recorridos De varios recorridos Hasta los extranjeros Pues no que estaban Claro Háblese de Martel Chileno Pérez Estaba Flavio Maestri Entonces este Fue Fue alucinante Pues no Cafú Salazar Chicho Salas Imagínate Y fue alucinante Porque obviamente Pues en mi barrio Nadie me creía Definitivamente Nadie me creía Como yo decía No yo estoy en el primer equipo Pero no juegas O sea ¿Cómo te creemos? ¿Quién te va a creer? Pues que a los 15 años Estés en un primer equipo Complicado O sea es más Ahorita Tú le dices Con 15 años Alguien que estás en el primer equipo Y la prensa lo sabe Y te saca Y todo En ese tiempo no En ese tiempo Era algo que Mi familia sí me creía Y yo pues no Pero fue espectacular Porque aprendes de todo Ya sabes lo que es Un camerín Y vas viendo que Que no es como Como es un camerín de menores Que hay Hay más respeto Que Que hay cosas Que puedes hacer Cosas que no Que tienes que llegar temprano Antes que todos Irte al final Que todos O sea Cosas que quizá ahora Se han perdido un poco ¿No? Con los chicos ¿No? Antes Antes cuando recién te subían O recién debutabas Era algo de que Tenías que llegar temprano Antes que todos Y irte después que todos Eso era una regla Básica ¿No? Ahora ya no ¿No? Ahora Ahora los chicos Llegan igual que todos ¿Ahí estabas con Raúl González? No Raúl me tuvo Como Dos meses antes De ir al Sudamérica ¿Cuál fue su rol Ahí también De Raúl Como representante? Bueno Desde que estuvimos juntos Raúl me ayudó bastante ¿No? Como que Como que ya empecé A saber más un poco Del negocio Del fútbol ¿No? Ya Porque aparte De ser un deporte También es un negocio Entonces me fui dando cuenta Evidentemente Pues en pañales ¿No? Y Raúl fue importante También porque Me ayudó bastante Habían cosas que Que yo no sabía Que existían Como Como las proteínas Y cosas así Y él me fue enseñando ¿No? Yo estuve como Seis años con Raúl ¿No? Seis años Seis años Y el tiempo que estuve Que trabajamos juntos La verdad fue espectacular ¿No? No tengo No tengo quejas de él ¿No? Sí Y lo queremos invitar También yo creo que Está complicado ¿No le gusta? No le gusta Ya le Y si tú revisas A Raúl Es complicado Sacarle siquiera Una entrevista Una cosa así Bueno no sé Cómo será ahora ¿No? Pero yo creo Que sería importante ¿No? Sería importante Porque A ver Hay varios chicos Que no han llegado A jugar Pero que yo me acuerdo Que Raúl tenía Y sin embargo Si los apoyaba Sin necesidad De estar seguro Si iban a llegar O no ¿No? Y eso es importante Entonces ya De ahí Te vas a jugar El sudamericano Claro Ahí cambió La historia Ahí cambió Todo Y yo creo Que haberme subido A los 15 años Al primer equipo También fui a jugar Al sudamericano Ya con otro roce Te da otro roce Jugar con más grandes Jugar con más grandes Jugar con profesionales Pues no Así es Te da otro roce Entonces Como que ese fue El plus Que pude tener Para ser un buen Sudamericano Sobre todo La experiencia De manejar Los tiempos Los nervios La ansiedad Entrenar Y jugar Con grandes Claro Yo supongo Que jugabas El sudamericano Con un chico De tu edad Tú dices Son una mocosa Te da otra confianza Claro O sea como que Si yo juego Con el equipo Profesional En alianza Aquí voy a tener miedo ¿No? O sea normal Entonces te da Te da otro roce Definitivamente Te da otro roce Eso es lo que Siempre conversamos En este podcast No con los entrenadores Con los ex jugadores Que han venido ¿No? La mayoría Ha tenido esa oportunidad Siendo joven De jugar con más grandes Y hoy Hay poco de eso Porque la reserva Es un campeonato De jugadores De misma edad ¿No? Entonces Ahora estábamos hablando Que de repente Sería bueno Que los chicos Se los presten Que jueguen ¿No? Un año en segunda Ese tipo de cosas Para que Tengan ese roce Nosotros como responsables De la formación Tenemos que darle ese espacio ¿No? De madurar de esa manera ¿No? Este Tenía ese roce Es lo que pasa en Europa ¿No? En Europa Normalmente La reserva de un club Está constituida Por 15 jugadores ¿Por qué? Porque los torneos Que se juegan allá Que son un estilo De Liga 3 Que se podría llamar acá Se juegan los lunes Y los que no logran jugar Con el primer equipo Así es Bajan a jugar los lunes Así era antes En conjunto a los chicos Entonces los chicos Tú puedes estar Puta viene Luis Nos pasó a nosotros Por ejemplo Cuando yo estaba en PSB Y nos tocó jugar Un partido con Ajax Luis Suárez venía De una lesión Y nos tocó jugar Contra él Entonces te da Ese tipo de roces ¿Me entiendes? Entonces Si hubiera eso acá Pues sería espectacular ¿No? Sí Nosotros como Los clubes Tienen que ser responsables De ver cómo Le dan ese espacio Para la Maduración Sí porque en reserva Es complicado Normalmente son 3-4 equipos Que siempre campeonan O que siempre Vienen a las finales Porque Normalmente los equipos De provincia No le prestan mucha atención A sus reservas Sí Y entonces Vamos a cerrar El tema del sudamericano Este Te va a espectacular ¿No? Este Clasifican al mundial ¿Cómo fue Volver y todo? Se armó todo Se fue un alboroto Hasta que yo no sabía Ni siquiera que estaba viviendo En ese tiempo Fue bonito Fue bonito Fue bonito porque Obviamente pues Pasar de ser un desconocido A que no puedas caminar Por la calle Impresionante Hasta que te regalaban carros Me regalaron un carro Me acuerdo El tío de Radio del Sur O sea Fue bonito Fue bonito Fue bonito Para todos No solamente para mí Sino para todos Comenzaron a tener Más oportunidades Mejores ingresos Les acomodaba la vida A todos En su mayoría Y eso Por ejemplo A muchos chicos que vinieron Los subieron al primer equipo Claro Y le hicieron contrato Y debutaron Entonces este Ayudó bastante Ser sudamericano Ahora Analizando un poquito Viendo ya En retrospectiva También puede haber jugado En contra Sí En algunos casos Claro Claro Si podemos hablar Si yo te hablo De mi propio caso Sí Porque es que en ese tiempo No tenías preparación psicológica No sabías manejar Ningún tipo de situación Están jovencitos Están casi unos niños Hoy en día Hoy en día Hoy en día Hay coach deportivo Hay psicólogos deportivos Y pues desde muy chicos Te van formando de acá Pues nosotros en ese tiempo No teníamos nada No teníamos herramientas No teníamos nada Entonces Es un tema que no lo sabes manejar Se te va un poco de las manos En ese tiempo estaba Raúl Como que para ayudarme un poco Pero mi mamá también un poco Pero Uy Es complicado Sí Una de las cosas que yo veía Pues no Es que llegaron ustedes Le hicieron contrato a todos ¿No? Los subieron al primer equipo Pero una de las cosas que Que percibía ¿No? Ya uno siendo un poquito Más grande Claro Es que O sea Tenían ya contratos Vivían como profesionales El problema es que Entrenaban Algunos ¿No? No todos Como si ya Tuvieran años en la profesional Cuando recién Estaban empezando ¿No? Sí Eso básicamente Era lo que pasaba Lo que pasa chino Es que O sea Imagínate Y el contrato Que Cuando a mí me hicieron El primer contrato Yo tenía 15 años Claro Y no ganaba mucho No sé Me alcanzaba para Para ayudar a mi mamá Y para mis pasajes Pero no ganaba mucho Pero viniendo de ese sudamericano Creo que O sea Creo que los chicos La mayoría se ganó Su Como decir Su subida al primer equipo Y quizás su contrato ¿No? Pero a muchos le pagaron Como si ya hubiesen jugado Pues 3, 4 años ¿No? Sí Se volvieron locos Yo me acuerdo A mi casa es el ruso Salazar ¿Te acuerdas? Ese loco Se compró un carro Y Creo que a los dos días Se le volaron las llantas Una carcocha compró ¿No? No Lo estafaron O sea Fue Le vendieron un carro carísimo Y Yo me acuerdo Lo compró en Arriola todavía Y a los 3 días Pues estaba en la Costa Verde Pasó un bache Y las llantas salieron volando ¿No? El motor se le cayó Perdía total Perdió la plata Perdió todo Pero era tema de que no había Quien te asesore Pues no O sea No había quien te diga Ven Recién estás empezando Maneja bien tu dinero No había Y pasa ahora también Hay chicos que tienen O sea Firman su primer contrato A los 17 18 ¿No? Y ya bueno O sea Conviven con el primer equipo Y los sueltan ahí En el primer equipo Cuando todavía Pues O sea Son jóvenes Son jóvenes ¿No? Y no están preparados Yo creo que debería haber Un soporte Un acompañamiento Ahí todavía ¿No? De la gente Pero Para ayudarlos En esos casos ¿No? Pero bueno Este Entonces ya regresas Ya debutas ¿No? Después del sudamericano Debutas en Alianza Dos minutos Dos minutos Dos minutos fue Este ¿Contra quién fue? ¿Cómo fue? Fue contra Alianza Atlético Y Suyana Ya En realidad iba a jugar Siete minutos Pero cuando estaba ahí No salía la pelota No salía Típico No salía la pelota Que la pelota Que habían habido Como veinte córners Me acuerdo en el partido Y cuando yo entré No había ni un córner Cuando antes que entré No había ni un córner Pero entré Debuté Me acuerdo que toqué Dos, tres pelotas Y listo Ese fue el premio Que me dio Peluso ¿No? Porque después de eso Ya no me puso Pues ¿No? O sea Peluso sabía Cómo llevarte Pues ¿No? Y después vino el mundial Pues ¿No? Ya no O sea Ya tenía que entrenar A tiempo completo Con la selección Claro O en tiempo ¿No? Sí, claro Claro Antes del mundial Prácticamente el mundial Me acuerdo que fue En agosto Y desde enero Estuvimos Enero-febrero Creo que en enero Fue el sudamericano Febrero Y ya estuvimos entrenando Viajando con la selección Para todos Claro Hacían sus giras Todo Este Y el mundial ¿Qué tal? ¿Cómo es Jugar un mundial? ¿Qué es Jugar un mundial? A ver Yo considero que O sea O sea Jugarlo Ya es espectacular ¿No? Pero nosotros Sigamos con la idea De que podíamos campeonar Y eso fue parte De que Jota Nos metió en la cabeza Diciéndonos Mira En el sudamericano Nadie creía Que siquiera Ibamos a poder llegar A pasar la primera ronda Logramos la clasificación Las giras que hicimos Terminó invicto No nos ganó nadie Es más Ganamos todos los partidos Creo que el único partido Que empatamos No No empatamos Ni un partido Hicimos Las giras que hicimos Nos fue espectacular Y nos llenamos De confianza Y Creo que Todo el mundo creyó Al menos dentro del equipo Que podíamos llegar Quizá A la final Del mundial Nos Nos animamos Nos entusiasmamos Mucho Y compitieron Y compitimos Exacto Eso es lo que te iba a decir O sea Fuimos a competir Y competimos bien No creo que el que llegó A la semifinal Fue Gana Es que en esas categorías Se nota mucho La diferencia De osomatotipos No sé si de edad Pero seguro Ahí se comen Unos 4 o 5 añitos Entonces En esas categorías Se nota mucho Por eso los africanos Siempre están peleando Ahí en las finales En menores De la sub-17 Para abajo Porque la sub-20 Ya como que No marcan mucha diferencia Pero en menores Si Te pasan por encima Y fue lindo Fue lindo Mientras duró Me acuerdo que Ya las cosas Habían cambiado Ya había más interés Ya había más comodidad Ya había más Más ropa de entrenamiento O sea Ya había más O sea Como que ya había Más interés Mejores condiciones Exacto Mejores condiciones Y creo que Esa generación Ayudó a que Hayan mejores condiciones En menores A que la federación Crea que en menores Si se puede Porque en ese tiempo Pues esa idea Y después del mundial Que había habido acá Que fue en Perú Que jugó el mundial Que no le ganamos No ganamos ni un partido Creo que Como que ya La federación De hecho Menores Pero si Esa generación Fue la de Zambrano Bueno Zambrano regaló años ¿Qué categorías son? Zambrano es 8-9 Pero Bayón Elías 8-8 Esa fue la categoría 8-8 Este Y Jota ¿Qué tan importante Fue en todo ese proceso? O sea ¿Qué cosa crees Que fue la fórmula De Jota Para hacerlos llegar Hasta donde llegaron? Jota era un tipo Que creía que O sea Siempre te hacía creer Que sí podías Que no podías Mirar por arriba Del hombro A ningún equipo Que tú eras igual Que todos Y que tú Hasta incluso Podías ser superior Si es que te lo proponías Jota La tenía muy clara A esa edad Ya es difícil Que te enseñen a jugar Ya a los 16 años Para 17 Ya tienes un estilo De juego definido Ahí ya tienes que ir Haciendo conexiones Nada más Poniéndolos en el lugar Que te responde Y en eso fue muy importante Pero sobre todo El rol más importante De Jota fue De la cabeza O sea Era un motivador Excepcional O sea Siempre te hacía sentir Que nadie era superior a ti Y que podías ir a competirle A quien sea Pero siempre con responsabilidad Era muy disciplinado En ese tiempo Que estuvo conmigo Muy disciplinado No solamente En la convivencia Sino en el campo también Le gustaba que cada jugadora Cumpla su rol Y el único que jugaba libre Era yo pues Pero libre con responsabilidad Porque me decían Si tú la pierdes Eres el primero Que tienes que marcar Pero te puedes mover Por todo Por todo el campo Pero los demás Cada quien Tenían que respetar su rol Te daba esa disciplina deportiva Entonces por eso Es que el equipo Era muy ordenadito No nos centraban fácilmente Es más La primera ronda El mundial La terminamos con cero goles Entonces el equipo Era bien bien ordenadito Y trabajaba como un reloj Bim, bim, bim La verdad que El equipo era O sea es más Creo que me acuerdo El primer partido Del mundial Se lesionó a Jerzy Zókola Y entra Jose Muñoz Y era lo mismo Era algo que el equipo Ya sabíamos A lo que jugábamos ¿Quiénes no estuvieron ahí De esa categoría En todo ese proceso? Yoshimar Yoshimar estuvo Creo que en algunos Microciclos Pero no fue parte De la lista final Advíncula Advíncula Paolo Hurtado Christopher Soto Christopher también Fue parte del proceso Irving Sistuvo ¿No es cierto? Irving Baby Avila Que se ganó El titularato Para el mundial Porque en el sudamericano No jugaba O sea no No era titular Y en el mundial Pues no había otra Si Cholo La venía rompiendo ¿Y por qué crees Que se da ese fenómeno De que hay grandes jugadores Que en ese sudamericano No terminaron de consolidarse En el primer equipo En el fútbol profesional Y hay otros Que no estuvieron nunca En el proceso Pero que alcanzaron Si otro nivel De logros A nivel Pero a ver O sea Es algo que pasa A nivel mundial ¿No? Si O sea yo conozco A la España Campeón Sub-17 Que campeonó ese año Y solo dos siguieron jugando Y los demás Es un proceso natural Así es Un proceso natural No siempre todos O sea no siempre todos Van a llegar Ni tampoco todos Van a mantenerse Así es Entonces este Yo pienso que los que vinieron Los que no pudieron viajar Que hable ese Pablo Hurtado Víncula Yotun Que explotaron después ¿No? No explotaron En ese momento Sino explotaron después No es porque no los vio el profesor Claro No, no, no Claro que sí Sino que en ese tiempo No habían explotado O sea no habían Quizá demostrado Todo el talento que tenían Mira o sea Con decirte que Osimar Juega de volante De marca Y en ese tiempo Era delantero Claro O sea me entiendes Esas vínculas Juega de lateral derecho Que en ese tiempo Era delantero ¿Me entiendes? Entonces Es un tema que Tú has visto a Paolo Tú lo sigues de menor Claro Y Paolo Después fue una máquina ¿No? O sea no era el mismo Paolo Que lo conociste Con 16 años 17 años Entonces Creo que explotaron después Y pues Los que pasó Con el sudamericano Y los que llegamos Es que no todos Llegaron a debutar tampoco ¿No? O sea fueron A sus respectivos equipos Y se fueron perdiendo En el camino ¿No? Algunos si llegaron A debutar No se pudieron mantener Parte del fútbol También ¿No? Parte del fútbol Lo que vives De lo que quieres ¿No? Yo me acuerdo Quizás esto nunca lo he contado Llegaron Llegaron a un nivel Que no han sido vistos Y que están en el mejor nivel Así es Y porque creo yo también En la selección Sea 15 o 17 o 20 Tú estás seleccionando jugadores Para competir en ese momento Claro Los mejores Tienen que estar No estás convocando Para cumplir un proceso Tienen que estar los mejores Y eso con Arce ¿No? El titular era Ceballos En el sudamericano Y en ese proceso Arce pues se lo comió Como se dice En el ámbito del fútbol Se lo comió ¿No? Y terminó siendo titular Arce Entonces Eso pasa Tú no puedes decir Ya este es el equipo Que clasificó Y este es el equipo Que va a jugar el Mundial Y si hubiese habido alguien Que de repente Iba a algún microciclo Y la rompía Estoy seguro Que hubiese jugado Ese jugador Así es Bueno Y regresando el Mundial Ya te integras Al primer equipo ¿No es cierto? Y ahí ya comienzas A jugar un poquito más Ahí ya comienzas a jugar Un poco más ¿Ya el 2007 será? Claro 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 Después de agosto En el 2007 Ya empiezo a jugar Un poco más Ya estaba Arrué Arrué Con Arrué Ya comienzas a jugar ¿No? Los segundos tiempos Sí Sí Pero tú ya Vi una entrevista En que decías Que ya estabas vendido ya Ya me habían vendido Sí Yo antes del Mundial Me vendieron O sea No vendido Pero ya tenía un precontrato Sí Ya tenía un precontrato ¿Y que tenías que cumplir 18 Para irte? Es la O sea No exactamente 18 Por ejemplo Yo viajé en junio A Holanda Con 17 años Y cumplí 18 Claro ¿Y cómo fue ya regresar a Alianza Y con ese precontrato? Pues terrible Porque en realidad No podía No te dejaba O sea En ese momento Yo sentía de que No, ya me quiero ir No, no quiero estar acá Porque me voy a lesionar Así que te decía Ah, estabas viviendo así Pero que fue parte De lo que te decía la gente Oh, te vas a lesionar Tu propia familia No, ten cuidado No vaya fuerte Entonces Que no podía ser yo No podía jugar Como yo realmente sabía jugar Por eso decías Que no lo disfrutaste tanto No lo disfruté tanto Pues no Después ya cuando me fui a Holanda Fue un cambio total Total, total Otro mundo Yo me acuerdo De una entrevista Que tú dijiste No sé Después de un partido Que metiste gol Creo que dijiste Como que ya habías cumplido Un ciclo Claro, quizá utilicé Las palabras maldichas Pero lo que dije Lo que pasa es que Todas las defensas Iban a partir el tobillo Me decían Y yo tenía un miedo Y nadie se pone en tu caso Claro, yo tenía un miedo Y me acuerdo que en Caliente Me vinieron a poner el micro Que eso es lo que Ahora se está cuidando bastante Ahora ya no pueden entrar al campo Y ponerte el micrófono Como te lo ponían antes Ahora hay un orden Y deberían tener un soporte Los jugadores Exactamente Para esas cosas Pero ese tipo de orden Evita que los jugadores Puedan decir cualquier cosa A veces uno está caliente Y aparte era chiquillo Y era chiquillo Entonces Fue algo que dije Que en realidad Pues me salieron esas palabras Y no me acuerdo por qué Pero ya está Igual seguí jugando Hasta julio Te compraste varios carros En esa época O no Sí Llegué a tener Creo como cuatro carros Se compra un carro Y viva Con un carro Cada día En realidad Fueron dos nomás Porque uno Que me habían regalado Otro que me dio alianza Con O sea Fue un arreglo Que tuve con alianza De no Como que le dejaba Mis derechos formativos Mi porcentaje Perdón De la venta Con tal de que Dame un carro Le dije a Carlos Franco Y me dio un carro Alianza Y de ahí A otros dos Claro chino Porque yo en ese proceso Regresando al sudamericano Si tú hablas con Raúl Está Raúl Que no te puede dejar mentir No me puede dejar mentir Yo me podía haber ido Gratis de alianza Porque mi contrato Era de menor de edad Y yo para Yo a los 18 años Queda libre De verdad ¿Me entiendes? Ah entonces El cambio fue Oye Este Como Como un costo de transferencia Te voy a dejar mis derechos Alianza me tuvo vendido Tres veces Antes de De yo firmar De hacer esa transferencia Alianza me había vendido Tres veces O sea yo me acuerdo Que en Alianza Estaban los Los directivos de independiente Ya en Matute Y llamaron a Raúl Diciendo que Que vaya para firmar Que lleve a mis papás Para firmar el contrato A ver Fue mi papá Y le dijo ¿Y usted quién les ha dicho Que mi hijo Es ayer independiente? Le dijo No Pero es que es un buen contrato Para ustedes Pero no para él O sea cosas así ¿No? Entonces Alianza Pensó que yo me iba a ir libre Sabían que me podía ir libre Pero al final Yo hablé con Raúl Y le dije Que yo no le podía hacer eso Alianza O sea que al final De cuentas Hasta que me habían ayudado tanto Me habían apoyado tanto Alianza no pasaba Una buena situación económica Este Y yo les dije que no Que se haga la venta ¿No? Y efectivamente La venta se hizo Me acuerdo Estaba Cuchi de Sosa Corre Gracias Voy a arreglar el gimnasio Le voy a poner tu nombre Se lo ofensó a varios Lo mismo le dijo a cinco A Cario también le dijo lo mismo Pero este Sí Bueno yo al menos Decidí con mi papá Y decirle a Raúl Que no me iba a ir gratis Que negocié Alianza O sea Pero fue la condición Ok Yo me quiero ir a este equipo Y Alianza tiene que Arreglar con este equipo Le guste o no le guste Ya ¿Me entiendes? O sea Quieran o no quieran Tienes que arreglar con este equipo Porque si no ahí sí me voy gratis O sea Si quieren plata Que arreglen con ellos Lleguen a un acuerdo Y así fue efectivamente Esto lo habías contado a alguien Antes No No La gente no sabía Que uno Como jugador Siempre es agradecido Claro Al club que lo cobija Que lo ayuda en su formación Pero bueno Es importante también Ese soporte Que necesitan los jóvenes Es básico Cerrando esta Esta parte de la De la entrevista En tus finanzas Algún consejo Alguna sugerencia Algo que hiciste mal Que lo cambiaría Era un desastre Era un desastre Chino En mis finanzas Al principio Los primeros Después de haber sido profesional De haber venido a ese mundial Los primeros Tres años Era un desastre Lo ganaba Me lo gastaba Así literal Ya después Ya la vaina Es que cuando te gastas Todo Llegas a fin de mes Y dices ¿Dónde está la plata? Ya no tienes Ya mi hermana Me acuerdo que en ese tiempo Había entrado a la universidad Ya estudiaba administración Y negocios internacionales Y me empezó a ayudar Empezó a orientar A ayudar Todavía no era mayor de edad Entonces no se podía Hacer cargo de nada Luego de eso Ya empezó a manejar todo ¿En serio? Sí Ya empezó a manejar todo Y ahí es que Pude obtener Una estabilidad económica No lo que había tenido antes Pero al menos estar estable Y ahora pues ya uno Con más madurez Ya con mi esposa Pues ya lo maneja ella Básicamente todo Mejor La mujer maneja mejor Pues ya de verdad que sí Chino Totalmente cierto Me he salteado Me he salteado En PCB Llegando al PCB ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la adaptación? ¿Qué crees que faltó? Fue bastante complicado Fue bastante complicado Porque llegar de un país Donde ya juegas primera edición Donde ya yo era titular habitual En Alianza Llegar a... Oye, ¿sabes qué? Acá tienes que pelear Siquiera por salir en lista ¿No? Era como que hoy ¿Qué está pasando acá, no? Costó, ¿no? Costó, claro Y salir a la calle Frío Imagínate No conoces nada El idioma Vivir solo Era bastante complicado Demoré en la adaptación Cerca un año Cerca de seis meses Siete meses Que fue cuando debuté Que debutó en Ereby Dice Después me hacen debutar en Champions Y ahí ya empiezo A tener más minutos, ¿no? Empiezo a tener más minutos Más minutos Y viene lo del sudamericano Sub-20 Y ahí me lesiono Entonces de ahí Después de mi lesión De regresar Que me operan Regreso, me prestan Ya adaptado básicamente Ya el idioma No el holandés Pero el inglés Si lo masticabas Ya podía moverme No, comunicarme Y comienzo a jugar En este equipo En Vilen Tuey Regreso a PCB Seis meses Empiezo a jugar Y el siguiente año Me vengo de vacaciones Y me sale lo de Auric Entonces como yo venía De una lesión Y no era titular habitual La idea era Que yo me quede acá A jugar la Copa Libertadores Tenga más minutos Y regrese Al final me terminé Quedando en Chiclayo Pues no Esa historia De que Chiclayo Te abraza Es totalmente cierta Me terminé Quedando en Chiclayo Ya no regresé Oviedo se ofreció Comprar mi pase Y meterme quedando en Auric Compraron el pase Sí 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 Compraron el pase También increíble Bueno ya Yo he visto entrevistas En las cuales dijiste Que fue un error ¿No? Sí claro O sea Prioricé el tema Afectivo Amical El dinero también Porque efectivamente Me pagaban más acá Que allá En vez de ¿Ah sí? Claro En vez de mi carrera No En esa época El Auric era Fuerte Sí 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 Comentas también Que a tus papás A veces no No le hacías caso Casi siempre ¿No? Ya después de Después de Cuando ya me fui Ya en Alianza Me voy a PCB Y eso Ya no les hacía caso Pues no Siempre había el consejo Del papá Que te hablaba Y te decía Que aburrido Que está loco ¿No? No sabe nada Y falso Pues no O sea El que no sabía nada Era Yola Pero no No les hacía caso Normalmente no tomaba En cuenta sus opiniones ¿Qué tipo de opiniones O consejos te daban? Bueno La verdad No pares con esa gente Que puta están contigo Porque son unos interesados Oye Pero para qué vas a ir para allá Si puedes estar acá tranquilo O sea Cosas así ¿No? No salgas Ven quédate acá A ver una película A ver vamos Acompáñame acá No Que aburrido Uno decía Que aburrido Pero básicamente Con el tema de amistades No salgas Oye Tú no te das cuenta Pero eso te celebran todo Pero por atrás te matan Están contigo Porque solamente A ver Algún día han puesto algo Te han invitado algo O sea cosas así A eso estamos expuestos ¿No? Cuando jugamos al fútbol A mucha gente ¿No? Que te adula ¿No? Que te dice Te celebran todo Te celebran todo Oye tú eres buen jugador Tú te mereces mejores cosas O cuando alguien te dice O cuando alguien te dice la verdad Te dicen No es una tontera Son las casas Y está loco Que vas a ver él Cosas así Sí Incluso hay empresarios Que te dicen eso ¿No? Que tú eres un gran jugador Que deberías jugar acá Que por qué no te pone este profesor Sí Y nos terminamos confundiendo Definitivamente Y es uno de los problemas Que tenemos también Enfrentamos en menores Y eso pasa con los papás Y con los chicos Que terminan creyendo Que merecen más De lo que tienen Entonces Ahí comienza La inconformidad Pero pasa también Con los papás O sea Viene el empresario Y le dice El papá Tu hijo Es un crack Y el papá De repente El entrenador Decide que no juegue ese partido Y viene el papá ¿Cómo me vas a poner? Si mi hijo es el mejor Cosas así Eso ya es un tema Integral Y te dicen los papás No Que yo he consultado Con tal profesor Y tal profesor Y me dicen Que tu hijo Es lo máximo Que deberías jugar aquí Lo están Lo están quemando Lo están quemando Me lo llevo Sí Peligroso Peligroso Ahí hay que tener Mucho cuidado Es un consejo Para los Para los papás ¿No? No escuchen mucho Esos Esos comentarios ¿No? Este Aduladores Que nos mandan A veces Este La gente ¿No? Exacto ¿Qué expectativas Para el futuro? Los mejores Chino ¿Ya te retiraste O todavía Crees que La verdad es que No he O sea No he querido decir Oye Es que ya me voy a retirar Porque No sé Qué vaya a pasar Todavía tengo 33 Pero no es No es algo a lo que le esté dando prioridad Ahora en estos momentos Estoy enfocado en otros proyectos Estoy enfocado en mi familia La verdad que este año que ha pasado Lo he disfrutado bastante ¿No? Tú sabes que cuando te dedicas a jugar Normalmente viajas a provincia Siempre estás entrenando Entonces Te pierdes un poco el crecimiento de tus hijos ¿No? En todo aspecto El crecimiento La educación En todo aspecto ¿No? Entonces ahora este año Lo he disfrutado bastante Estoy en otros proyectos Que me hacen disfrutar Me hacen sentirlo Me hacen pasarla bien Y estamos viendo Estoy bien Gracias a Dios Con mi familia ¿No? Que es lo más importante No solamente mi esposa y mis hijos Sino mi mamá Mis hermanas Estoy recuperando Como se dice Un poco el tiempo perdido ¿No? Y me está yendo bien Gracias a Dios Así que ¿Te sientes cómodo ahí? Me siento cómodo Como youtuber Lo disfruto Lo disfruto De verdad que lo disfruto Porque Porque puedo decir lo que siento Quizá Hablar lo que he pasado Para que muchos chicos Que Que están en ese proceso Sepan Qué hacer bien Y Qué no hacer mal ¿No? Que es lo más importante ¿No? Porque hacer las cosas bien Siempre conlleva A saberlas mantener Y a Y hacerlas mejor Básicamente más adelante ¿No? Entonces Si de mi parte Como siempre lo digo Se puede Ayudar En que los chicos No tropiecen Con ese tipo de piedras Yo feliz No y Te veo Yo también te sigo Te veo Y te ves cómodo ¿Sí? ¿Dónde conseguiste Esa facilidad Para comunicarte? Porque tienes Ah, no sé Tienes buen floro No sé, no sé La verdad que sí Bueno, me voy en floro No pechino Tampoco así No, o sea Te comunicas bien No sé Siempre he tratado Siempre O sea Me gusta también Leer Leer Me gusta leer Porque obviamente Tengo que culturizarme un poco Imagínate que mi hijo Me venga a preguntar Opa y esto Y yo no sé ¿No? O sea, sí me gusta leer bastante Con razón Pero siempre he sido así Siempre me ha gustado Conversar también Desde chico Siempre me ha gustado Preguntar Escuchar Conversar bastante Y eso te ayuda Pues a A tener la facilidad De palabra Has ayudado mucho A tu familia también ¿No? Sí Sí, sí, sí Bueno era Ayer estaba viendo La entrevista también Con tu mamá Con mi mamá Sí, sí, sí Sí, pero era algo Que pues este O sea, no sé Si es buena ayuda Para mí prácticamente Siempre fue Algo que tenía que hacer Algo que siempre Lo tuve desde niño Y que siempre Desde muy niño Lo hice Por eso fue que Partí a Venezuela Desde muy joven Y siempre traté De ayudar a mi mamá En lo que O sea, básicamente Ayudar a mi mamá Era Encajaba a todo Mi mamá A mis hermanas Y mi papá A veces nos juzgan mucho También a los futbolistas Como que No sabemos manejar Nuestra finanza Que No cuidamos De nuestro dinero Pero uno de los rasgos Que yo veo Que coincide Con todos Con los excompañeros Es que Fueron siempre solidarios Con su familia Con sus hermanos Con sus papás Este Ese es un valor Que yo rescato De De los futbolistas Tu familia Tu esposa Tus hijos ¿Qué significan Para ti hoy? No, pues son todos Evidentemente Uno todo lo que hace Lo que dice ¿No? Es el reflejo De lo que De lo que uno es con ellos ¿No? Porque es Es tu cable a tierra ¿No? Han sido claves Para tu madurez ¿No? Sí, seguramente Son tu cable a tierra ¿No? Sobre todo mi esposa Que siempre está ahí Ayudando Diciéndote en qué te equivocas Es alguien que yo Si escucho ¿Cómo se llama? Lilia Lilia Es alguien que yo Si escucho Porque siempre O sea Yo sé que es algo Yo sé que cuando me dice Algo en lo que me equivoco No lo dice Criticándome Sino diciéndome Mira, te estás equivocando En esto ¿Qué puedes hacer Para mejorarlo? O no necesariamente Equivocándome Sino algo que puedo mejorar ¿No? O sea Siempre está pendiente De lo que digo De lo que hago Para tratar de ayudarme A mejorar Y viceversa ¿No? Yo también Tratando de ayudarla A mejorar en ella En su ámbito personal De repente En su ámbito profesional Siempre dándonos la mano ¿No? Creo que eso Es la clave Para un Un avance mutuo ¿No? Si pues Un buen Una buena pareja Creo yo Es la que te ayuda A ser mejor ¿No? Exactamente Y bueno Se nota Que has escogido bien Bueno Para cerrar Este Hacemos una pequeña Secuencia De preguntas Rápidas Cortas Rápidas No más ¿No? ¿Qué marca de chimpún Preferida Tienes O tenías Yo usaba Me auspiciado Nike Me auspiciado Puma De verdad Sí Ahora New Athletic Ya Cualquiera En realidad Chino La calidad Está en uno La calidad O sea Uno te acostumbra Te salen un poco De callos Pero después Te acostumbra Sí No es fácil Cambiar A cada rato No es fácil ¿No? Este Estadio Referido Matute Siempre El amor de tu vida El amor de mi vida Pues este Si te puedo resumir En una sola palabra Mi familia ¿No? Básico Tu papá Ha sido también Claro Mi familia Incluyendo a mi papá Pues no O sea Son Son todo Para mí Está bien Reimo Muchas gracias Por haber compartido Tu historia Con nosotros Nuevamente Te felicito Mucha gente Podrá decir Encontró Encontró La madurez Demasiado tarde Que se yo Pero la vida Va más allá Del fútbol Exactamente Y estoy seguro Que lo que viene Para ti Va a ser mucho Mucho mejor Incluso De lo que Ha sido De valiosa Tu carrera Así que Te agradezco Seguro Has dicho algo Que es muy importante La vida Va más allá Que el fútbol O sea Fue bonito Mientras duró Lo que duró Hiciste cosas buenas Cosas malas Pero El legado Que le vas a dejar A tus hijos Es como Termina siendo Persona Como profesional Como persona Como ser humano Como papá Entonces El trabajo Sigue Y es más arduo Cuando dejas el fútbol Porque al menos Cuando juega fútbol La esposa Se preocupa de todo Pero cuando dejas el fútbol Tú también Tu esposa te dice Ya pues yo también Ya los he visto Ya míralos tú Entonces es un trabajo Más arduo Pero bonito Uno lo disfruta Gracias Chino Por la entrevista Bueno Espero que la hayas pasado bien Te haya gustado Bacán Me he divertido El reto nomás Tiene que ser un reto Un aplauso para el Raymo Ya dominaditas Tengo que parar En un número El tanque ha hecho 54 ¿Quién tanque? ¿Flavio? ¿Con ese tobillo? Uy ya Ah He 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 ¡Suscríbete!